Retirado el número 5, Hawái. ¡Listos! ¡Arrancan! La partida es pareja. De inmediato por la parte interior, Codparlor a la delantera. Avanza Onginus hacia el segundo, Rey de Luz en el tercero. Y se queda en el cuarto o último puesto, Cimarron. Del primero al último hay cuatro cuerpos. Así vienen a recorrer los primeros 400 metros. En la condicional especial, Dr. Juan Carmona de 1987 está dominando Codparlor. La prueba a dos cuerpos en el segundo, Onginus. A cuatro cuerpos de Onginus en el tercero, Rey de Luz. Y a medio cuerpo de Rey de Luz viene Cimarron 22-2. Está dominando la situación Codparlor. Onginus a dos cuerpos en el segundo, a seis de este en el tercer puesto. Cimarron y Rey de Luz cuando vienen a girar la última curva. Codparlor adelante cuando entran en plena recta final. Onginus aparece en el segundo, en el tercero Cimarron. Y Rey de Luz en el cuarto puesto. Se escapa el potro Codparlor en la punta en 46-2. Los 800 Codparlor solo en la especial Dr. Juan Carmona de 1987. Y aseguró la victoria. No puede perder Codparlor. Fácil, le gana Codparlor. Ganó el cuatro, Codparlor. En el segundo Cimarron, tercero Onginus. El último para Rey de Luz.